Música Te regalo una rosa de color carmesí Solo quiero una cosa que me digas que sí Quisiera enamorarte y armarte de valor Y poder conquistarte y conseguir tu amor Muchachita sígueme, vamos a caminar A la luz de la luna o a la orilla del mar Tómame las manos, cómo están temblando, por favor Mírame a los ojos, cómo están brillando, por favor Tómame las manos, cómo están temblando, por favor Mírame a los ojos, cómo están brillando, por favor Por tu amor, por tu amor Para ti muchachita El año es color carmesí Y con el súper celeste, que rico Música Música Te regalo una rosa de color carmesí Solo quiero una cosa que me digas que sí Quisiera enamorarte y armarte de valor Y poder conquistarte y conseguir tu amor Muchachita sígueme, vamos a caminar A la luz de la luna o a la orilla del mar Tómame las manos, cómo están temblando, por favor Mírame a los ojos, cómo están brillando, por favor Tómame a los ojos, cómo están brillando, por favor Mírame a los ojos, cómo están brillando, por favor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Mírame a los ojos, cómo están brillando, por favor Si se va la muchachita ¡Eso la radio, soporta así! Música 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 ¡Gracias!